Cuando trabajaba como abogada destacada en Televisión Muñiz en el Centro Comercial Mega Plaza, me dieron la oportunidad de liderar la emisión de bonos por 30 millones de dólares. Es ahí donde tuve que interactuar con varios funcionarios que hablaban distintos conceptos financieros, como la BAN, la TIR, y yo no entendía nada. Entonces es ahí que decidí estudiar para poder complementar mi carrera y comprenderlos. ESAN marcó mi vida en un antes y un después. Terminando la maestría, me contrataron como jefe de finanzas. Y luego, ahora como abogada, siempre estoy ligada a proyectos financieros y de inversión inmobiliaria. Y en mi vida familiar también aplico mis conocimientos financieros, como por ejemplo, hacer un presupuesto y proyectar cuánto es lo que te va a ganar o gastar durante ese año. Yo recomendaría estudiar en ESAN porque tiene un prestigio ganado nacional e internacionalmente. Decir que estudiaste en ESAN te abre las puertas al mercado laboral. Todos entienden que al graduarte en ESAN has contribuido con mucho esfuerzo, mucho empeño y has seguido adelante para conseguir tus metas. Esto no se mueve solo, lo mueve un graduado como yo.